Senador Álvarez y Casas, ¿con qué objeto? Senadora Beatriz Paredes, permítame que desahogue la pregunta del senador Álvarez y Casas. ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casas? Presidente, entiendo la dinámica del reglamento, sólo hacerle saber que en el Grupo Plural presentamos otra moción suspensiva. Como hay tres, el mismo sentido el reglamento ya no permite, pero solicitarle atentamente a nombre de mis colegas que no sólo sea incluida en el diario de los debates, sino tener la absoluta claridad de que el impacto de esta discusión es de una enorme trascendencia, sólo para dar justo la idea del golpe militarista que esto implica. Si se consuma el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, el incremento presupuestal que eso supone hace a la Sedena como la segunda entidad pública con más presupuesto, por arriba de salud, por arriba de la atención a víctimas y cualquier otra entidad sólo después de la SEP. Y claramente, claramente es contrario a lo que aquí resolvimos en 2019, presidente. Tener una discusión de este impacto institucional, presupuestal, de modelo de seguridad requiere una discusión más allá de estos escaños. Por esa razón es que apoyamos la moción suspensiva y por esa razón solicitamos sea incluida en el diario de los debates para su consideración y sea entendido entonces que nos sumamos a esta moción suspensiva, presidente. Tomamos nota y continuamos con el trámite. Senadora Beatriz Paredes, ¿con qué objeto? Presidente, yo había solicitado la palabra cuando el senador narra.